Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Feliz inicio de semana. Feliz lunes. Yo soy Carlos Moreno reportando en vivo para Mundo Now con una tragedia que está llenando de luto al mundo y tiene que ver con el poderoso terremoto que acabó con todo a su paso tanto en Turquía como Siria. Estamos hablando de dos movimientos sísmicos que hoy ponen a todo el mundo a pensar en lo que está ocurriendo. Las imágenes de lo que está ocurriendo las va a ver ahorita en pantalla. Le advierto que pueden ser sensibles y muy dolorosas. Vamos con la última información y es que el mundo entero se ha consternado tras los lamentables saldos registrados por la presencia de un potente fenómeno natural. Ahora el máximo representante de Estados Unidos habló al respecto. Se trata del presidente Joe Biden quien lamenta la pérdida de vidas en los sismos de Turquía y Siria como les comentaba al inicio de este Facebook Live y el presidente Biden dijo que Estados Unidos va a ofrecer ayuda. Según informes de la agencia The Associated Press, la cifra de muertos va en aumento y no para a medida que los equipos de rescates luchan para tratar de rescatar, valga la redundancia, a la mayor cantidad de personas posible. Incluso mandatarios de este lugar piden que por favor se una todo el mundo en oraciones y apoyo porque lo que están viviendo en este lugar aseguran es completamente devastador, completamente horroroso. La pérdida de miles de vidas ya superan las 2.000 muertes en este lugar. Las imágenes que usted está viendo ahorita en pantalla y que le estamos transmitiendo a través de noticias Mundo Now son impactantes. Hablan por sí solas. Vemos edificios cayéndose por completo, personas con las manos en la cara llorando, rescatistas salvando a pequeños entre los escombros, entre el humo. Es un panorama que no quisiéramos ver que esto ocurra de nuevo. Respondiendo a alguna de sus preguntas, esto fue en Turquía y Siria, dos potentes terremotos registrados muy cercanos y que han puesto al mundo con los ojos sobre esta nación. Ustedes están poniendo, colocando, mejor dicho, sus mensajes de condolencia para las víctimas y también de oración como lo han pedido. La última información que ha surgido tiene que ver con el presidente Biden, quien lamentó los hechos y entonces dice Estados Unidos estará apoyando sobre esta situación bastante lamentable que está ocurriendo, repito, tanto en Siria como Turquía, donde las muertes van en aumento. Voy a colocar las imágenes completas en toda la pantalla para que ustedes vean lo que está ocurriendo, mientras yo les voy actualizando con la última información sobre este caso. El enlace con todos los detalles de lo ocurrido también lo hemos dejado en este Facebook Live, allí en la descripción. Usted va a encontrar el enlace de Mundo Now con la última información. Le repito, las cifras de muertos van en aumento, ya supera los 2.000 tras un terremoto de magnitud 7.8 que sacudió el suroeste de Turquía y el norte de Siria la mañana de lunes. Cientos de personas murieron en ambos países, miles se resultaron con heridas y se espera que el número de personas fallecidas continúe aumentando, como les iba diciendo, porque esto es una noticia en desarrollo. Aquí le presentamos los acontecimientos más recientes por Mundo Now donde usted debe permanecer conectado para tener toda la información veraz, oportuna y al momento de lo que ocurre con el mundo. El presidente estadounidense Joe Biden expresó sus condolencias a los afectados por el mortal terremoto y dijo que va a enviar ayuda de los Estados Unidos a Turquía si es necesario. Me siento profundamente entristecido por la pérdida de vidas y la devastación causada por el sismo en Turquía y Siria, escribió el presidente Biden en su cuenta de Twitter refiriéndose a este desastre natural. He ordenado a mi equipo que continúe monitoreando de cerca la situación en coordinación con Turquía y brinde toda la asistencia necesaria, agregó el primer ministro también sueco a través de su cuenta de Twitter. Incluso usted está viendo allí en pantalla la imagen de lo que nosotros hemos colocado en Mundo Now donde usted puede ver los tweaks, las actualizaciones de todo lo que está ocurriendo a momento con esta situación bastante lamentable, bastante triste del terremoto o los terremotos, mejor dicho, que han sacudido tanto Siria como Turquía y que hoy tiene los ojos del mundo enfocados en este país. Las imágenes las tiene en pantalla, hablan por sí solas, son bastante fuertes, pero también muestran la realidad del dolor de lo que se está viviendo allí, allí en este lugar en Siria y Turquía, el epicentro de la noticia en este momento donde los mandatarios, líderes de esta nación han pedido al mundo apoyo y sobre todo piden oraciones de parte de toda la comunidad para poder llevar un poco de luz en este momento tan desgarrador como se vive en Siria. Sobre la cifra de muertos, la cifra de fallecidos ya aumenta a más de 2.400. Las imágenes que usted está viendo allí en pantalla y les decía cuando comenzábamos con esta transmisión, hablan por sí solas. Estos terremotos arrasaron con todo a su paso, las calles hoy están llenas de escombros porque fueron edificios completos los que se cayeron con este movimiento telúrgico que dejó al menos 2.400 personas sin vida, sepultadas en medio de los escombros, del hierro, del polvo. El rostro de quienes hoy sufren de esta tragedia allí en pantalla. Personas de Siria y Turquía, miles de rescatistas tratando de luchar. El miedo, el pánico se ve tanto en adultos como en niños, quienes en medio de la contingencia buscaban refugio, buscaban la manera de salvar sus vidas. Algunos, como los de esta fotografía, lograron hacerlo. Definitivamente, vieron un pánico, un terror que nunca van a superar. Otros no lo lograron. Al menos 2.400 personas no lograron salvar sus vidas. Quedaron bajo los escombros que usted va a ver aquí en pantalla. Edificios completos colapsados. miles de rescatistas intentando salvar a quienes todavía yacían con vida debajo de los escombros. Un panorama bastante desolador. La otra cara de la moneda. Aquellos rescatistas que le tocaba sacar los cuerpos sin vidas de personas que fallecieron, que perdieron durante este sismo su vida. Nosotros desde acá, desde Mundo Now, estamos monitoreando, siguiendo minuto a minuto con nuestro gran equipo de reporteros todo lo que ocurre en el epicentro de la noticia en este momento donde ocurrieron estas catástrofes naturales y le estamos actualizando en nuestro sitio web Mundo Now, porque el mundo es ahora, allí, segundo a segundo todo lo que ocurre. Desolador ver estas imágenes que coloco de nuevo en pantalla completa y voy a leer ahora algunos de sus comentarios a esta hora, como por acá Silvia Rincón dice, misericordia, Padre Eterno. Por acá nos pregunta María Elena ¿dónde fue? María Elena, te contesto a ti y a los que van sintonizando a esta hora una actualización de dónde ocurrieron los hechos. Los hechos ocurrieron específicamente al suroeste de Turquía y al norte de Siria la mañana de este lunes. La cifra de muertos ya supera los 2.400. Los terremotos superaron la magnitud de 7.8. Una situación bastante delicada la que se vive a esta hora. Por otro lado, nos dice Carmencita Díaz, Dios le dé consuelo y fuerza a todas las familias dolientes. Dios tenga misericordia. También Luis dice, perdónanos, señor, algunos de sus comentarios. Dios. Por acá algunas personas también dice que muy triste lo que ocurrió y que envían sus oraciones a Siria y también a Turquía, epicentro de la noticia. Yo con estas imágenes que están allí saliendo en pantalla voy a pedirles que hagamos un minuto de silencio como respeto a las víctimas mortales desde acá, desde la redacción de Mundo Nao. Enviamos nuestras condolencias y apoyo a familiares de las víctimas y nuestro más sentido pésame. A la cuenta de 10 vamos a hacer un minuto de silencio. Yo le invito a que ustedes coloquen corazones en los comentarios en señal de apoyo a las víctimas y que también nos coloquen en este instante a través de la transmisión cuando comenzamos el minuto de silencio ahora. Gracias. 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 De esta manera terminamos el minuto de silencio y desde acá, desde Mundo Nao, vamos a continuar monitoreando segundo a segundo todo lo que ocurra con esta tragedia que se vive al suroeste de Turquía y norte de Siria luego de un potente o dos potentes sismos que terminaron acabando con la vida de al menos 2.400 personas. Así como usted está escuchando allí, una situación bastante desoladora la que se viven por parte de los ciudadanos de esta zona del mundo. Nosotros tenemos un equipo desplegado, monitoreando segundo a segundo todo lo que ocurre y vamos a tener todos los detalles acá. Ustedes también pueden ingresar al enlace que hemos dejado en este Facebook Live donde tienen todos los detalles de lo que está ocurriendo. Igualmente, si usted quiere estar al día de todas las noticias que le importan a la comunidad hispana, las noticias locales, con lo que pasa con su vecino, con lo que pasa con su alcalde, las noticias nacionales de lo que está impactando al país, internacionales, lo que ocurre en los países de origen de donde venimos, México, Venezuela, El Salvador, Guatemala, Perú, también todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo lo puede hacer descargando nuestra aplicación para dispositivos móviles, Mundo Now. Allí va a encontrar toda la información que usted necesita. Yo la tengo aquí abierta. Usted la puede ver. Mundo Now es bien sencillo. Ven, acá está toda la información de última hora. Tenemos las notificaciones minuto a minuto. Es decir, ustedes pueden tener todos los detalles al día de lo que ocurre con un equipo de profesionales bien amplios solamente descargando esta aplicación. Mundo Now la tiene al dispositivo electrónico de su preferencia, Samsung o Android. Es bien sencillo de manejar. Si usted ve, puede ir incluso a los lados y tener más detalles. Tiene toda la información allí. Por supuesto, descárguela para que esté al tanto. Yo soy Carlos Moreno, reportando para Mundo Now. Como siempre, para mí es un placer poderlos acompañar en todos estos momentos tan duros como son las noticias que impactan a nuestro mundo now.